Generalmente vemos que los artistas siempre tienen rituales, siempre tienen como actos antes de una presentación importante. ¿Usted cree que tenga alguna? Como ritual específico, pues yo trato de estar muy tranquilo, de estar conversando con la banda, pasar un buen rato antes, estar como muy desconectado de lo que va a pasar y en un momento más como con los amigos y con la familia. Pero momenticos pequeños antes a mí me gusta mucho respirar, entender que esto es un momento presente porque yo soy un man muy acelerado que siempre está pensando en una idea nueva, siempre está como con mucha sensación de esto es lo que tengo que hacer, esto es lo que quiero hacer. El concierto es un momento muy de estar ahí en el presente. Y como cosa espiritual que he ido entendiendo, sobre todo para estar en el estudio o en una tarima que son momentos tan importantes para desarrollar una canción o un buen concierto, he tratado de entender la música como algo que no me pertenece, como que llega y yo soy un instrumento para compartir las canciones, las energías, transmitir los sentimientos, pensar como algo que me llega, como algo que no me pertenece y que es realmente una bendición poder uno pararse en una tarima y transmitir sentimientos que mucha otra gente está sintiendo. En orden de prioridad o de más emoción de sus canciones, ¿cuál es la que más le gusta interpretar y cuál es la que más difícil le parece? Vas a encontrarme es una canción que siempre es especial en vivo, por los arreglos, por la energía de la canción, por lo que mueve, porque tiene una mezcla muy interesante de ser una canción triste, pero musicalmente es como esperanzadora. Entonces tiene como, para mí, los dos componentes más importantes de la nostalgia, que es, pues, melodías muy felices, pero una letra que duele y que es dura y que lo lleva a uno a momentos que seguramente no fueron fáciles. Por las características emocionales de Vas a Encontrarme, esa es una de las especiales para interpretar. Y Casa en el Aira a mí me encanta, pero es de las canciones, digamos, más altas en tonalidad. Entonces, técnicamente es la que, pues, más reto representa para mí, pero me encanta igual cantarla en vivo porque es una canción con mucha energía. Arevalo, suele suceder y usted parece ser una persona que habla desde la realidad. ¿Cómo te sientes o cómo equilibras tú tener unas expectativas y encontrarte con un público que, como bien dices, no sabes si te va a cantar o si no te va a cantar? ¿Ustedes dos artistas están preparados para un público difícil, un público fácil o simplemente se suben y cantan? Eso es muy hijo de puta y eso es de las cosas en las que a mí, como persona y como artista, más me ha tocado trabajar. Porque, obviamente, el sueño de uno siempre es llenar estadios, llenar estadios, que las canciones las oigan millones de personas y conectar con la gente. O, por lo menos, ese es mi sueño desde el principio. Entonces, aprender a entender y a disfrutarme el proceso, aprender a que se llenó este bar, aprender a que tuve 100 oyentes mensuales, 100 mil, 500 mil, ir subiendo de ahí y saber que cada vez hay más gente conectándose con mi música, pero que no es al ritmo que yo quiero, es uno de los retos más cabrones de mi carrera. Y con mi personalidad, que es una personalidad, digamos, un poco impaciente y que tiene muy claro lo que quiere, pero que la vida no se lo da al ritmo que quiere, sino al ritmo en el que ha ido creciendo de una manera bacana y completa. Porque eso yo siento que la vida me ha, de alguna manera, obligado a crecer holísticamente, a ser un artista que ha vivido su proceso y que tiene que vivir ciertas cosas para crecer en una carrera sólida que poco a poco empieza a impactar en la gente, a conectar con la gente y a, digamos, regar sus canciones por cada vez más lugares. Y como les digo, ha sido un proceso que no ha sido nada fácil, pero ha sido muy chimba y cuando me siento a hablar de mi carrera, me siento a hablar con mucha emoción y con mucho orgullo de no solo lo que hemos logrado, sino el crecimiento que me ha generado a mí, lo que hemos logrado como persona. Arevalo, a la llegada del Movistar, vimos que usted llegaba con un casco. Cuéntenos eso. El casco de la hormiga atómica, además. Siempre he sido un apasionado de las motos que les digo, o sea, yo tengo una foto que de hecho hace poco poste ahí en redes sociales con una moto roja porque esa moto a mí me duró como de los 5 a los 16 años y la moto ya estaba cascadísima y yo la seguía usando para botarme por barrancos con mis amigos. Yo digo que la vida también me dio una moto en el momento que era porque cuando chiquito yo era un man muy loco. De hecho, los médicos le decían a mi mamá pilas porque ese man no mide el riesgo. Hoy en día y después de haber tenido cuatro clavículas fracturadas y haber sido un niño bien atravesado, ya soy un man muy tranquilo que le gusta mucho la vida, no asustarse. Obviamente me encantan las vainas extremas, pero soy un man que mide muy bien para qué se arriesga y cómo se arriesga porque ama su carrera y ama su vida. Entonces la vida me dio ya la oportunidad de andar montado en una moto que ha sido bien especial, una Ducati que es el sueño de cualquier niño chiquito y de cualquier adulto. Entonces pues trato de irme a los conciertos, a los paseos, a los estudios, a los ensayos en mi Ducati porque es mi compañera. Tres cosas que hoy tiene muy claras antes de subirse a un escenario tan importante que al principio de carrera nunca tuvo y le podría recomendar a esos nuevos artistas. Yo creo que las tres cosas que para mí son vitales antes de montarse a un escenario y sobre todo en cualquier espacio dentro de la música es uno, llegue uno a un estudio, una tarima, lo que sea, el propósito principal es gozarse la vuelta, es entrar a un momento en el que uno está conectado con su ser, con uno mismo, con su alma y está justo en ese momento presente y se la está gozando con toda. Lo segundo es entender, o por lo menos eso hace parte de mi ADN como artista, que lo único importante es conectar. Yo nunca he sido un artista que se enfoca mucho en las cosas técnicas antes que en la emoción. Obviamente hay muchas cosas técnicas que le ayudan a uno a transmitir sentimientos, pero el objetivo principal en cualquier cosa que uno haga en el arte para mí siempre será conectar. Y el tercero, el tercero definitivamente es entender que uno no llega solo a ningún lado y que el equipo es demasiado importante para lograr las cosas, para transmitir uno la visión y los sueños que tiene y para llegar a ellos. El equipo es realmente el vehículo y son los que están a pulso al lado de uno, ayudándolo a uno a cumplir sus sueños y uno obviamente ayudándolos a ellos a cumplir sus sueños. Es un equipo que creo que todos los que trabajamos en entretenimiento tenemos sueños muy específicos y la manera de hacerlo definitivamente es juntos. ¿Una personalidad, una estética? ¿Usted podría describir con palabras cuál sería la estética o la personalidad de Arevalu? Pues a mí me gusta mucho defender una vaina que a mí siempre me ha identificado. Y es que yo sí creo que cada uno, de alguna manera, cuando empieza una carrera artística tiene que entender quién es. Y yo creo que con el tiempo he entendido que mi esencia siempre ha sido ser un cantante. Eso es lo que yo siempre he sido. Y yo siempre escribo mis canciones, siempre me paro una tarima, todo pensando alrededor de la voz. Siempre he creado una canción, para mí lo más importante y con lo que más me obsesiono es la voz. Lo que siempre he estudiado desde el colegio es clases de técnica vocal, me encanta el tema. Y pues tampoco, o sea, yo escribo canciones y uso la guitarra a veces para escribir canciones, pero en realidad yo me baso siempre en las melodías, en la voz, el man, el cantante. Y más yo soy un man relajado, un man muy familiar, un man que le encantan los deportes extremos, le gusta más el día que la noche, a pesar de que yo disfruto mucho salir a comer y a veces salir de fiesta. Soy un man de día, un man madrugador, un man con humor negro, podría decir, un man muy soñador, un man positivo por naturaleza. Creo en las buenas canciones y siempre he estado obsesionado con las buenas canciones, con las letras bien construidas, con las buenas letras de reggaetón, las buenas letras de pop, las buenas letras de mariachi. Como que me concentro demasiado en la canción y no hay nada que me haga sentir a mí más pleno que estar con los audífonos y oír una canción que me mueva el alma desde cualquier lado, que me haga querer fiestear, que me haga querer enamorarme, que me haga entusarme sin estarlo, que me potencie una emoción que quiero sentir, sanar, o alguna vaina que esté sintiendo bien adentro que me la revuelva. Eso para mí es una buena canción. ¿Cuál es la experiencia más chistosa, la más triste y donde usted más estrés ha sentido durante su carrera como artista? Uy, de hecho yo en el colegio hice muchas presentaciones de colegio y de vainas y era un niño muy relajado. Siento que en la universidad tuve como una crisis en que me la pasaba muy mal en las tarimas. Siento que lo volví un proceso muy mental y muy consciente y tuve como una crisis casi que de pánico escénico en los que por unos por ahí cinco años no me gocé las tarimas. Y cuando ya empecé a sacar música y empecé a sacar mi proyecto, empecé a hacer un trabajo como de bueno, realmente ¿a qué me paro yo en un escenario? ¿Qué es lo que me conecta? ¿Cuál es mi propósito cuando me paro en un escenario? Y es mover las emociones de la gente, pasarla cabrón yo, eso es básicamente y lo simplifique a hago esto porque me encanta, porque la paso increíble y porque no hay nada que me llene más que conectar con un público y con las emociones de gente que sale de su día a día a un concierto. A verme cantar y a quererse olvidar de todo y conectarse con emociones que está viviendo, sintiendo o sanando o con una canción simplemente muy enérgica que los hace sentir felices. ¿La peor sensación que puede sentir un artista estando en tarima? Una de las cosas que yo siento que son difíciles de ser artista es que uno, a pesar de que se trate de cierta manera de desconectar de eso, uno vive de la gente, de lo que ustedes sientan cuando uno está parado cantando, de lo que ustedes sientan cuando uno lanza una canción, entonces realmente lanzar una canción es mirar Spotify y decir, pues puta, se fue esta canción y dependo de qué siente la gente con esto para lo que eso pueda mover en mi carrera. Entonces uno realmente está desnudo ahí, no quiero decir desnudo, pero realmente uno está muy expuesto. Uno saca una canción y está muy expuesto y siempre, casi que emocionalmente depende mucho de cómo ustedes reciben las cosas. Entonces para mí ese ejercicio de vulnerabilidad, así como es una chimba, es duro. Es duro uno exponer su historia, sus sentimientos, su trabajo y todo lo que condensa una canción. Clic, me gustó, no me gustó, me hace sentir vainas o no me hace sentir vainas. Y de esa simple decisión de ustedes depende de que nuestras canciones como artistas tengan una vida. ¿Cómo es la relación de un artista con su manager? Vemos que muchas veces... No, mentira. La verdad es que yo cuento con la fortuna de tener un manager que es un pana, que es un man que primero fue mi amigo, después fue mi fan y yo fan de su trabajo también y después de eso empezamos a trabajar juntos. Entonces es una relación bien mixta en la que nos entendemos en muchas cosas y yo creo que para una relación manager-artista es entender, el manager entienda que el propósito de vida de uno está en las manos de él y de uno tener la confianza para decirle exactamente eso. Yo confío en que usted me va a ayudar a ser el artista que yo quiero ser y yo como artista le voy a dar las herramientas para que usted se convierta en el manager que usted quiere ser. Y vuelvo al tema del equipo y es, sin equipo uno no tiene nada que hacer y yo pienso que desde una tarima a la banda que lo acompaña a uno, hasta los compositores con los que uno comparte en las sesiones para llegar a las canciones, hasta en los videos el equipo que le ayuda a uno a poner en una imagen lo que uno siente, sea un acústico, sea un video oficial, sea cualquier serie que esté haciendo cualquier cosa alrededor del arte y de la música que uno quiera transmitir, es muy clave. Y el manager es una pieza también muy importante. ¿Cuántas canciones ha producido usted? ¿Cuántas canciones tiene usted que no han visto la luz? ¡Hijo de puta! Es una de las vainas difíciles de escribir canciones y es que está la música y está la industria y a veces las cosas no andan al mismo ritmo. Entonces uno termina teniendo una cantidad de canciones guardadas porque simplemente no les ha llegado su momento, porque es que para que salga una canción tienen que pasar muchas cosas. Ustedes la ven en Spotify un día pero eso tiene que tener desde la composición hasta los músicos, hasta los permisos, hasta el momento, hasta que haya el presupuesto para la canción, para el video. O sea, son una cantidad de vainas que uno termina guardando música. Yo igual trato de buscarle su momento a cada canción porque yo podría haber escrito más de 200 canciones en mi vida y en Spotify hay cerca de las 30. Entonces uno realmente las buenas las guarda y les busca su momento para que salgan. Yo sí creo que cuando uno conecta con la canción y dice esta la quiero sacar, tiene que pasar porque es algo que movió algo muy fuerte en uno. Porque no simplemente las publica, no sé, en YouTube o en... Eso he venido haciendo. Cada vez me vuelvo un poquito más rebelde en eso y ya he publicado muchos acústicos con canciones que no han salido y yo siento que igual las vainas que uno escribe y quiere que vean la luz tiene que buscar la manera. Entonces cada vez van a tener más de esas sorpresas irresponsables de esta canción. No ha salido, pero la toqué en vivo y me gustó como sona una puma. Ahí les mando. Yo sí creo que es una industria que ha cambiado tanto que yo ya no soy tan formal con qué lanzo, qué no, sino todo el tiempo les estoy compartiendo vainas de mi vida, de mi arte que me gustan, me conectan y sé que a ustedes les van a gustar. ¿Cinco cosas que usted quiera lograr en su camino o que considere que como artista tiene que lograr? Dentro de mi bucket list, a pesar de que obviamente los premios son un símbolo muy importante, yo creo que uno más importante es la conexión con la gente, que cada vez más gente conozca mi música, lo que yo siento, cómo lo transmito y se conecte con eso y yo pueda aportar al día a día de cada persona, sea que vaya con un audífono, sea que vaya en el carro, sea que vaya a un concierto mío, poniéndole una canción muy chimba en sus parlantes, en sus audífonos y mejorándoles el día. Eso es para mí satisfacción personal y profesional muy hijo de puta. Soy un amante también de las motos y los carros, entonces dentro de mi bucket list está darme muchos gustos frente a eso, frente a la adrenalina, a los deportes. Me gustaría grabar canciones en otros idiomas también. Me gustaría grabar canciones para películas. También en actuación no descarto el tema como de hacer el papel de algún músico en una película y digamos de alguna manera plasmar lo que yo he tenido que vivir en mi proceso en cine. A mí ese tema no me considero para nada actor, pero me da mucha curiosidad y si hay alguien que le parece chévere acompañarme en un proceso de entrar ahí y aprender y prepararme ahí, también me parece muy cool. Quiero hacer un disco en Nashville también. Quiero trabajar con muchos productores que no he trabajado aún y me gustaría hacer un soundtrack para una película de Disney. Feliz lo haría. Tengo muchos, muchos, muchos sueños que, o sea, lo que llevamos es una porción muy pequeña de los sueños que hay en mi carrera y con el equipo, que cada vez que lo hablamos nos emocionamos mucho y de hecho el reto es entender que las cosas van a su tiempo y que todo eso se va a ir logrando con trabajo y con el apoyo de ustedes, que cada vez son más. Es lo que yo soy, lo que ustedes ven, que saco a mi abuela, que jodo a mi mamá, que estoy en ensayo, que canto acá, que hacemos algún chiste con algún amigo. Yo soy un man relajado, que le gusta echar chistes con los amigos, que realmente frente a mis amigos soy el que todos dicen, ¿usted por qué no toma, güey? Siempre me dicen, yo realmente no soy, o sea, de vez en cuando me gusta enfiestarme, pero no soy el más tomador. Mis amigos se burlan porque yo digo que tengo un término que es la actividad extracurricular y cuando yo activo eso es porque me va a enfiestar, pero pues eso no pasa tan seguido. Entonces me dicen, ¿cuándo va a activar la actividad extracurricular, papá? Y yo les digo, tiene que valer la pena porque realmente no soy el más fiestero, pero me disfruto de una buena fiesta. ¿Y con familia? Y frente a la familia yo siento que soy una persona que le gusta unir a la familia, le gusta hacer comidas, hacer desayunos, inventarme planes diferentes para que compartamos. Me parece sobre todo y con amigos y familia que el momento más chimba para compartir es una buena comida con buena música y siento que la mesa y la comida en general generan una unión muy chimba. Entonces soy un man muy familiar, amante de la comida, obviamente enamorado de la música y me parece que esos tres elementos son para un plan muy bacano. ¿Cuánta gente cumple en el mundo 102 años? Esa es mi abuela, le decimos tita con chelo y ella me alcahuetea todo siempre. Ustedes pueden ver ahí en redes que yo la pongo a montar en la moto, la pongo a hablar mierda. Yo admiro mucho, siempre he admirado mucho la inocencia y la sabiduría que tienen los viejitos y los niños chiquitos. Entonces, pues como que siempre que yo estoy con mis abuelas es preguntándoles de su juventud, de sus aprendizajes, de sus vainas y tengo una relación, una chimba con mis abuelas.